Se le debe buscar una solución armoniosa, atinada, oportuna, satisfactoria y definitiva a esta delicada situación, pues no es conveniente para los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ni para nuestro país que se destruya el aparato productivo de un sector tan importante y que contribuye en gran medida al Producto Bruto Interno de nuestro país, ahorrándole más de 600 millones de dólares en importaciones y que genera más de 300.000 empleos directos e indirectos. Sugerimos que se detenga el desmonte arancelario, que se mantenga la cuota de importación como están al día de hoy, mantener un mercado de arroz administrado bilateralmente, sin tocar el TRCasta, protegiendo la producción nacional con una cuota de participación de los Estados Unidos y la opción exclusiva de dicho origen de cumplir adicionalmente lo faltante del mercado en los periodos requeridos como los hemos hecho al día de hoy. Cabe resaltar que antes de ayer era el Día Internacional del Arroz, 31 de octubre. Pero con esta liberación arancelaria del TRCasta, llevaríamos a la quiebra las siguientes cadenas de suministro. Lo primero que serían serían los productores arroceros, después los jornaleros, después las factorías de arroz, después los suplidores de insumos agrícolas, después los suplidores de venta de maquinarias agrícolas, y al fin y al cabo los suplidores de hilos, filamentos y sacos. Lamentablemente pasaríamos de productor autosuficiente a importador de arroz, poniendo en riesgo la seguridad y la garantía alimentaria de nuestro país. Esto sería un estallido social en nuestro sector agropecuario. Tenemos que vernos en el espejo de Haití, donde en el 1994 el expresidente Bill Clinton hizo un acuerdo entre Estados Unidos y el vecino país Haití, donde firmaron el Tratado de Libre Comercio y ante la opinión pública Bill Clinton tuvo que pedir excusa por este tratado que ha llevado a Haití a eliminar su producción nacional. Hacemos un llamado a las autoridades, al gobierno, a todos los legisladores que les duele el sector agropecuario, que nos unamos a la causa. Este tratado tiene que ser modificado. Nosotros nos mantenemos firmes y seguros de que vamos a defender nuestro sector agropecuario hasta el fin.